¿Cuál fue el objetivo de transmitir la satisfacción? ¿Cuál fue el objetivo de transmitir la satisfacción? ¿Cuál fue el objetivo de transmitir la satisfacción? Bueno, yo desde el primer día que el club, compañeros me han acogido muy bien, me sentí muy a gusto. En estos cinco meses que he estado aquí fui muy feliz, que era eso lo que buscaba y al final quería dar continuidad al feliz que estaba y al buen trabajo que estaba haciendo. Tengo consciencia que el club ha esforzado para que hoy esté aquí. Yo también quería estar aquí y quiero agradecer la confianza de todos del club para que esté aquí hoy. Y ahora nada, seguir trabajando para mejorar, para dar continuidad a las cosas que estábamos haciendo aquí en el club. Si tú estás confiante, tienes la confianza del club, la afición te quiere, al final tú estás a gusto y feliz y es lo que una persona busca. Porque yo sé que la afición me quiere y quiero devolver la afición con mis decisiones, mi compromiso con el equipo y hacer las cosas bien.